hoy haremos una fantástica sopa es tan simple que es increíble los ingredientes son lo que se le llama un holly trini en italia que es básicamente cebolla zanahoria apio y no se puede olvidar el arroz arborio el arroz arborio es un arroz almidonado utilizado muchas veces para hacer risotto este arroz agrega una textura aterciopelada a la sopa terminamos la sopa con vegetales congelados estas son habas y chícharos estos agregarán proteína a la sopa no tienen que descongelarlos pueden agregarlo directamente desde el congelador de esta manera mantendrá su color y sus nutrientes vamos a la estufa una de las cosas de esta sopa es que es tan simple que solo necesita de un buen caldo aquí tengo caldo de pollo que había hecho previamente estuvo descongelándose en la nevera todo este tiempo voy a agregar un poco de aceite de oliva y voy a agregar todo excepto el arroz voy a poner un poco de cebolla para asegurarme de que esté lo suficientemente caliente porque quiero que esto esté bien caliente si se han dado cuenta todo ha sido cortado en pequeños pedazos porque quieren que se cocinen todo al mismo tiempo y bien rápido ponemos una hoja de laurel esto hará una infusión en el aceite agrega un poco de sal esto hará que los sabores de los vegetales salgan cocinaré todo esto a una temperatura media alta tapando a medias después no olviden revolver de vez en cuando porque por supuesto no quieren que se quemen los vegetales los vegetales se han cocido como pueden ver la cebolla se ha puesto transparente al igual que el apio ahora agrego el arroz no parece mucho arroz pero créanme que esto crecerá y será muchísimo ahora vamos a mezclarlo todo bien para que el arroz se incorpore bien con los vegetales lo que hará el arroz como todo arroz es absorber todo el líquido y el sabor de los vegetales cuando el arroz comience a ponerse transparente en los bordes ahí agregamos el caldo esto es básicamente todo cocinaremos por unos 15 o 20 minutos hasta que el arroz se suavice y los vegetales también esto no fue nada difícil ok ahora esto se ve delicioso como pueden ver el arroz ha crecido y ha espesado el líquido voy a agregar un poco de queso parmesano en vez de agregar sabor esto lo que hará es que le dará un sabor salado agregamos los chícharos y las habas esto agregará la proteína lo bueno de cocinar los vegetales directamente desde el congelador es que no pierden sus nutrientes además de agregar nutrientes a la sopa esto va a hacer que la sopa se vea más bonita porque hasta cierto punto comemos con los ojos dejo cocinar hasta que los vegetales se descongelen si quieren pueden cocinarlo hasta este punto y guardarlo en la nevera y cuando estén listos para comer le agregan los vegetales congelados y listo este sabroso arroz, arborio y sombra y listo en el comienzo y listo en el comienzo y listo de vähän con un poco de arriba desde el cálculo de milena